En la marca estaba un Pierres, Morán era el que estaba ayudando, allí había tocado Obregón, la va a encontrar el Pampa, lucha con el Medrano, Núñez presiona San Lorenzo con Silas, ahora con el cabezón Ruggeri que volvía, ahora con el Diablo Monserrat, Monserrat atención el primero, Monserrat, gol! Gol de San Lorenzo del Magro a los 8, el primero lo hizo el Diablo Roberto Carlos, Monserrat, San Lorenzo del Magro 1, Mandi su 0.